Efectivamente, señores, se viene una habitación negra. Y la habitación va a pasar de esto a esto. Yo soy Diego. Y yo soy Ailén. Y juntos somos Sin Rumbo. Hola familia Sin Rumbo. Poli. ¿De qué te reís ahora? Porque me dice, dale, que vamos a grabar. Y yo digo, tú dale, si yo te estoy mirando. Si yo no tengo otro sitio mejor que mirar que a ella. ¿Sí se acuerdan que vimos, que vimos, que vieron, que hicimos un directo donde dijimos que íbamos a hacer una serie de arreglos en la casa? ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por la habitación. ¿Y por qué por la habitación? Porque son las cosas que primero nos regaron. Porque hizo unos pedidos y como es lo primero que nos rega, pues... Por lo primero que vamos a hacer. Por lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿agarra? Agarró. No, para. No muestres todavía porque está lo de otra cosa que no quiero mostrar. Sí, hay otra cosa que no quiero mostrar. Porque es surprise. Vamos a colocar estas cosas que ven acá en la pared. ¿Sí se acuerdan cuando dijimos que si adivinaban de qué color podríamos la habitación? Efectivamente, señores. Se viene una habitación negra. Y compré en la página de Jeanne. O sea, que ahí pueden encontrar... O sea, hasta las cosas que crean que no pueden encontrar en Jeanne no se piensen que es solo de ropa. Hay de todo. Y una de las cosas que encontré muchísimo más baratas que en Amazon es esto. Que imita al ladrillo. Vamos a tener que ponernos para acá porque dale ahí. Ahora sí. ¿Vale? Eso va a ir toda la... Bueno, lo vais a ver, ¿no? Si se acuerdan, cuando sobró un poco de esta piedra, intentamos pintarla en negro para ver si hacíamos algo en la cocina y no resultó. Yo lo encontré de super oferta a 4,25 las 8 piezas de esto. Que encima ya vienen con pegamento y todo. Ya vienen con cola y cola. Y ¿qué pasa? Que no solo queremos cambiar eso de la habitación. Así que antes de ponerlo, ¿dónde nos vamos? A Leroy Merlin. Nos vamos a Leroy Merlin. Vamos a comprar. Y ahí tenemos iluminación. Y ahora hay que buscar entre todo esto... Una que nos cuadre. Tanto del modelo como del precio, ¿eh? Tiene cuadras de todo. Lo que tenemos pensado es poner las lamparitas que queden... ¿Cómo decirlo? Contra la pared. Fijas. Así cuando vamos en viaje, una cosa menos que tenemos que estar preocupados de que no se mueva. Porque como ya saben, tenemos que sacar también las lámparas. Así que eso ya queda fijo. Y quieran sonar, pues le da otro toque. La cuestión es... ¿Cuál? No, en serio. ¿Cuál? Digo, no veía dónde estaban las que son colgadas a la pared. Y están, a ver... Todas... Estas. Estas están buenas, ¿eh? Las que hacen como una cruz. Estas están chulas. A ver, yo había venido con una idea de una lámpara. Que voy a ponerla por acá o por acá. O intentaré buscarla por internet y ponerla por acá. ¿Qué pasa? Ahora es cuando pongo el... La cuestión. Que la que yo quiero, que es la que vi en internet, no está. Y las otras son... Una es diminuta. O sea, lo que ponen en la web no es ni para atrás. O sea, es... Mira mi cabeza. Es diminuta. Y las otras... Es que no nos apañan. Porque es que... No, no pegan con la decoración para nada, ¿verdad? O sea, no terminan. No, nos quedamos con las que tenemos. Creo que nos quedamos con las que tenemos, sí. Si no, no vamos a poner algo por poner algo nuevo por ponerlo y ya está. Así que... Nos vamos para que te pongas. Nos vamos. Bueno, voy a mirar si hay algún cojín. Algún cojín, sí. Ya salí en Motel de Herói en Berlín y el único cojín que encontré que me cuadraba es este. Que básicamente es un cojín de Lucía. Porque acá Lucía se pone y no la encuentro. Es el único que encontré. Iba buscando uno que tuviera algo plata o en negro, pero no había nada. Y no sé si ahora irnos al Conforama o ir ya a colocar porque el día se está poniendo feo y nos quedan poquitas horas de luz. Y al final ya hemos comprado también estas mosquiteras que ahora veremos si las puedo acoplar. Vamos, que de lo que veníamos a comprar nada. Pero vamos a comprar otras cosas que nos hacían falta. Vámonos. Ya llegamos a casa y dejamos las mosquiteras y el cojín. Y así es como tenemos ahora la habitación. Que no es que esté mal porque no es que esté fea, pero le falta algo. Al final vamos a dejar las lamparitas que tenemos, que son estas. Lo que pasa es que no sabemos si anclarlas o no. No sé, estamos ahí un poco indecisos. No hemos querido comprar otras porque es que nos gusta que vaya el color plata con el color plata del espejo. Que ya saben que estamos enamorados de este espejo. Lo voy a enseñar de cerca para que vean los detalles. Es que es muy, muy bonito. Y menos mal que nos vinimos porque, como pueden ver, se puso a llover. Así que menos mal que nos vinimos. A lo mejor más adelante sí quedemos los cojines, pero por ahora no. Así que vamos a ponernos manos a la obra que hay que cubrir pared. Bueno, y yo desesperado por abrir las cosas que compramos, vamos a probar a ver. Porque es que aparte anoche nos cogieron los mosquitos. Sí, porque es religioso. Vamos a ponernos sacos en la pared. Pero not. No. Quiero ver esto como funciona. Una vez visto ya está, ¿no? Sí, y menos mal que abriste solo uno. Porque por lo menos si no va bien podemos devolver dos. Claro. Porque la compraste a ojo. Pues a ojo va a estar. A ver. A ojo va a estar. Es que está lo del frío. Pues por poquito no entra, ¿eh? O sí. No, hay que sacar esto, pero aparte hay que sacar acá lo del aire, ¿no? Por eso no puedes abrirlo del todo. Claro. Es que está lo del aire. Hay que sacar esta cosa. Que esto dentro de poco también va afuera. Que ya os mostraremos en otro episodio. En otro episodio, en otro capítulo. Pero te quedó muy bien, ¿eh? Lo de otro episodio. Queda muy cool. Y después de una hora, El pobre intentó acá recolocarla. ¿Y qué? Nada, ¿no? Esto no sirve para... Para estas persianas. Así que... ¿Para devolver? Para estas persianas. Para estas ventanas. Así que devolver. Bueno, esa ya no se puede devolver. A ver, ¿habían costado 13 euros, creo, cada una? Bueno. Ahora sí, entonces. Nos vamos a poner con la habitación. ¿No? Ale, venga. Vamos. Primero de todo... Wow. ¿Qué? Esto está aquí cogido con... ¿Con qué? Con la cosa esta. Espera, espera, espera. Pensemos. Pensemos. Dame el cuchillo. Pensemos. Acá se puede mover un poco. Y si lo encajamos desde acá. Para pegarlo. Y no hace falta sacar el espejo. Porque un poco de movimiento y holgura esto tiene. Para meter. Y es bastante fino. Sí, porque... O sea, el espejo es una putada, ¿sabes? Sí. Está bien cogido. Sí. No tiene un pegamento como el T-Rex tan fuerte esto. Como para... Opa, se me cayó. Como para, ¿ves? Puede, cuando se pegue... Vamos a empezar a ponerlo. Vamos a empezar. A poner nuestro super ladrillo negro. Opa. Opa. Vamos a poner la primera. Esto hay que ponerlo bien, si no. Sí. Si no pones fin la primera, van todas descuadradas. ¿Complicado? Bueno. Ay. Vale. Venga, primera apuesta. Vamos a por todas. Ay, Lucía está llorando. Espérate, que esto es para grabar, que lo tengo acá. Está todo tirado acá, pero es que... Hola, Lucía. Es que Lucía llama para entrar. Ahora sí. Vamos a poner el trípode. Y en cámara rápida ponerlas todas. Y en cámara rápida ponerlas todas. Música Música Y la habitación va a pasar de esto a esto Música 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 Muchos no tenían ferenc negro pero... Ha quedado precioso Las imágenes se hablan, ¿no? Ya vieron que con muy poquita cosa el cambio enorme, 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 enorme Con unas plaquitas, una mantita negra y un cojín nuevo O sea, parece otra habitación Cambia muchísimo Queda muy pulcro todo blanco Pero bueno, vamos creando ambientes Y ahora vamos a continuar con más avances en el camión Vamos a ir cambiando más cositas ¿Qué será lo próximo? ¿Qué piensan que va a ser? ¿Decoración o reforma? Porque hay cosas que reformar y cosas que decorar Sí, esto es decoración Esto no es reforma ni mucho menos No Es más, lo más que pensábamos era que... Lo más que pensábamos que iba a ser tedioso es sacar el espejo Porque dijimos, fuá Que no nos acordábamos ni cómo estaba colocado Y ya vieron que al final... Está cogido Está bien, bien, bien De hecho nos ha movido en dos años Es verdad, es verdad Se han caído otras cosas que nos ha caído un espejo ¿Qué es lo próximo? ¿Reforma o decoración? ¿Queremos votaciones? Ya Ir escribiendo Ir acá En comentarios que saben que tarde o temprano Pero les escribimos a todos y les contestamos a todos Ya saben que sí Y con esta pose súper incómoda Súper, súper, súper Pero súper glamurosa Sí Aparte estoy haciendo fuerza Porque si se dan cuenta estoy con la cabeza así para... Gracias Perfecto Ya está acá el vídeo Ya está acá el vídeo de hoy Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final No olvides Suscribirte Darle a like Compartir El vídeo que nos ayuda Muchísimo Muchísimo, muchísimo Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Si os quiere, familia Chao 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 ¡Gracias!